¿Qué tal amigos de Youtube? Soy Miku Hatsune, asistente de Jose Hatsune, ahora vamos a la misión del hombre tentáculos. Como que el hombre tentáculos, no era ese Slenderman, que acabamos una vez con él. Ja 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 ja, yo quiero conocer el hombre tentáculos, soy ese Ximente Suculento. Ah no mames, me dejan culeras, les follaré el culo con una bala. Gracias. 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 ¿No desearías saber? Bueno si eres como mato, a lo mejor te guste. Ah ja ja, que culera eres Miku, por eso luego te quieren coger los misterios en San Andreas. Lo único que sé que respira y te callas. José Hatsune hablando, Miku y las demás, dejen de pelear, si no no les voy a dar su premio en la noche, bueno si se dejan jejeje. En este lugar fue donde derrotamos Slenderman, el tentáculos, pero, parece que anda de nuevo en estas fechas, cuando hay más culos por atrapar, pero espero que yo no sea esa, jejeje. Miren ahí es el tentáculos, parece que debes ser hijo del Slenderman. A la verga desapareció, nos cargó la verga, ya valió verga. Ja 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 ja, quien era ese Miku, parecía un horrendo aborto. Soy tu padre, eh, mato ja 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 ja. Quítense pendejas, que ya llegó el padre de Mato, ahora si me la vas a pelar tuto, andan diciendo por ahí que te gustan los tentáculos, mas bien ya eres unos ja ja ja. A quien le disparas Miku, yo no veo nada, será que ya tienes la vista sexy? Como que la vista sexy Rin? Si que ves pura verga ja 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 ja, no es cierto Miku, pero que coños, quien es ese? Ja 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 Miku, has caído en mi trampa de tentáculos, es mi sobrino Sebastián, la que nació con síndrome de la pendejes, como Francesca. Ah 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 ah, no mames monstruo de tentáculos, aunque me excita, pero ha venido a darte por donde más te duele en el tentáculos. Ja 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 ja, callate Francesca, solo hablas pura mamada, eres como mato, una eyaculación, si no sales con una mamada, sales con una jalada, perra. Jose Hatsune hablando, Miku, el puto biel es una mutación de deslenderman y mato, ya que en los laboratorios puchanga se salió de control, y ahora quiere vengarse de todos los culos del mundo, ja ja ja, si preguntas como lo se, lo vi en wikipedia ja 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 ja. Jose que mamón eres, y ni eso existe ahí, parece que te echaste unas buenas verdad? Ne vale verga lo que digan, ahora tentaré sus culos hasta la muerte, ja ja ja, como me lo hicieron a mi, se los jade a ustedes. Apurate Miku, si no nos la mete. Cállate mato, parece que hablas con la persona equivocada, soy 100% capacitada para estos casos de violación masiva. Miku, porque nosotras le disparamos al Sebastian, y tu al puto biel, también quiero ser violada. Ja 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 ja, parece que andas orgida Francesca, mejor tirate el Sebastian que jeje, ya me imagino ja ja ja. Y tu perro de mierda, para quien trabajas, porque quieres tentar culos, quien te mando. Ja 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 Miku, es una pregunta demasiado estúpida, ja 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 pues ya sabes quien me mando, tu peor enemigo. Ja 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 si quien es mi peor enemigo, según tu. Pues tu culo pendeja, ja 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 siempre te da la espalda, y no sabes cuando te traicionara jeje. Ya me tienes harta, muere perro de mierda, pero antes de matarte dime quien te mando. Miku escucha bien, la persona que me mando esta muy cerca de ti, tanto que jamas pensaras que fue lo ella quien me mando. Pero antes de desaparecer, te quiero decir una sola cosa. Ja ja ja, estúpido dime que quieres decir. Que solo te puedo decir que la persona quien en mando te va a traicionar, esta muy cerca de ti, solo ten cuidado y, mira mi huevo. Mira mi huevo, pero que pedo contigo, bueno descansa en paz puto biel. Chicas espero que no sean ustedes que me vayan a traiciones, si no les va a pasar igual que al puto biel. Como crees Miku, jamas te traicionaríamos, ya que Jose nos mataría, y eso no quiero. Bueno mas les vale, si no me las cojo con todo yo varios perras eh. Bueno chavos espero que les haya gustado esta misión, y nos vemos para la próxima. Esperen el próximo video que sera una sorpresa para todos, quien sera ese personaje que el puto biel dijo, quien me va a traicionar. Espero que no sea Jose, ya que el es mi jefe, y no quiero que me entregue con otras personas. Que el jefe sale chavos puntua, comenta y si gusta suscríbete bye. ¡Suscríbete al canal!